Hola, campeones, bienvenidos una vez más a nuestro curso de ventas. Hoy vamos a tocar un tema que es cómo filtrar prospectos de alta calidad, porque muchos en esta carrera de venta nos hemos topado de que empezamos a prospectar, pero de repente a que no podemos cerrar ventas o nos cuesta cerrar ventas o vemos que el cliente hace un gran esfuerzo quizás por comprar o de repente estaba entusiasmado y algo sucedió y quizás él no era el que tomaba la decisión, etcétera. Entonces aquí vamos a aprender cómo filtrar prospectos de alta calidad y se toman cuatro aspectos básicos. Número uno, necesidad o problema, es decir, a través del sondeo vamos a darnos cuenta si realmente prospectamos bien o prospectamos mal, porque si no encontramos la necesidad o problema que nuestro producto o servicio va a satisfacer a nuestro cliente, significa que hemos prospectado mal, pero si hay esa necesidad y si el problema y si el producto o servicio va a resolver el problema, entonces vamos bien. Chequecito número uno, necesidad y problema. Número dos, tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le va a tomar el prospecto comprar el producto? ¿Cuánto tiempo le va a tomar el prospecto desembolsar la prima? Desembolsar el enganche. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Si le toma demasiado tiempo, probablemente no sea un prospecto de alta calidad. Tenemos que tomar en cuenta eso. Dos, tres, presupuesto. Presupuesto, es decir, puede pagarlo o no puede pagarlo. Está dentro del rango de sus posibilidades, sí o no. Ahí podemos determinar qué tipo de prospecto es. Ahí podemos determinar si realmente es o no es un prospecto de alta calidad. Y por último, la autoridad. ¿Puede o no puede tomar la decisión? ¿Quién influencia el prospecto? ¿Sí? Porque eso es muy importante también tomarlo en cuenta. ¿Quiénes son aquellos actores que pueden influenciar en manera positiva o negativa a mi prospecto? Eso es una. Y número dos, ¿realmente tiene él la autoridad o ella la autoridad para tomar la decisión de compra? Son cuatro aspectos básicos donde yo puedo categorizar y definir si mi prospecto es de alta calidad o no lo es. ¿Sí?